Saludos a todos a nuestros televidentes de Aerovisual TV, vamos a revisar lo que es información en nuestro país y en el mundo para este miércoles 13 de noviembre del año 2024 y lo vamos a hacer con nuestros titulares. En nacionales, el partido político COPEI propone realizar elecciones del año 2025 en fechas separadas. En internacionales, enfrentamiento en cárcel de Ecuador dejó un saldo de 15 fallecidos y 14 heridos. En los deportes, el deportivo Táchira derrotó al Caracas Fútbol Club. Y en nuestro segmento de Arte y Espectáculos, conversaremos con la cantante Mia Queen, quien nos contará todos los detalles de su tema musical Déjame en Paz. Recuerden que estas y otras informaciones se pueden ser ampliadas a través de nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. De esta forma, nosotros iniciamos nuestro recorrido informativo. Nosotros comenzamos este recorrido informativo comentándoles que el secretario general del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, explicó que desde la Dolda Verde realizan propuestas para Agenda Electoral 2025. Alvarado explicó que desde el partido que representa han propuesto que las elecciones regionales del año 2025 sean realizadas en tres tiempos. Los meses que proponen son en junio las municipales, en septiembre las regionales y en el mes de diciembre las legislativas. Además, en la rueda de prensa comentó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes serán sus abanderados para los venideros comicios. Por otra parte, el jefe de la Dolda Verde hizo un llamado al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a que respete los resultados electorales del pasado 28 de julio en Venezuela. Cambiamos de temas y les comentamos que el Centro Cultural Chacao ha preparado una agenda teatral y musical para los próximos días. Nuestro equipo conversó con Juan Carlos Duque, presidente de la institución, y a continuación les presentamos los detalles. Nosotros nos hemos venido hasta el Centro Cultural Chacao, estamos acompañados de Juan Carlos Duque. Quisiera por favor que nos comentaras de esta programación. Primero que tiene actualmente el Centro Cultural Chacao y además que nos contara del Festival de Nuevos Dramaturgos. Hola, bueno, contento de que estén aquí con nosotros, apoyándonos con su promoción. Y bueno, tenemos una programación bastante variada. Esta semana vamos a tener muchas obras de todo tipo. Bueno, se presenta la comedia Psicopatía Jaúja, que cumple 10 años. Es muy divertida, va sobre las terapias. En temas de salud mental, pero tomado de una forma muy respetuosa. Se va a presentar Luis Fernández con su monólogo Nombres Tú Soy Yo. Una pieza española también protagonizada por Orlando Padilla, que se llama Amistad. Tenemos también el espectáculo musical Alma, que bueno, maravilloso, nadie se debe perder. Y esta semana arranca el Festival de Nuevos Dramaturgos. Esto es una iniciativa tanto del Centro Cultural Chacao como Cultura Chacao y la Alcaldía de Chacao, junto a la dramaturga Xiomara Moreno, en la que buscamos incentivar, promover a nuevos escritores, nuevos escritores de teatro específicamente de nuestro país. Y se va a hacer durante dos semanas. En una primera semana van a participar con lecturas de nuevos textos, de nuevas obras, varios exponentes del teatro venezolano. La primera semana son, sobre todo, figuras más conocidas. Y la segunda semana, que va a ser la semana que viene, sí arranca el festival como tal con los nuevos dramaturgos. Es un espectáculo que es totalmente gratuito, pero deben reservar sus entradas a través de la página web cculturalchacao.com. Y bueno, van a haber diferentes propuestas del nuevo teatro venezolano, escrito por venezolanos, y con la particularidad que el mismo público va a poder votar por su obra favorita, que tiene la participación protagonista el mismo público de decidir cuál de estas obras va a recibir un premio, tanto en metálico como en un diploma, y también la posibilidad de presentarse en una de las salas del Centro Cultural Chacao. Excelente. Están todos invitados, señores, vengan. Sin duda alguna, pues, el Centro Cultural Chacao ha abierto sus puertas para recibir a nuevos talentos, y eso es importante. ¿Qué tienen preparado? Ya está finalizando este año, sin embargo, quisiéramos saber qué viene para el año 2025, puesto que ustedes además se han convertido en eso, en la casa del talento caraqueño y del talento nacional. ¿Qué quieren y que han abierto las puertas? Chévere. Bueno, para el 2025 tenemos programación ya hasta más allá, más o menos. Vamos a hacer un anuncio con todo lo que viene, todo lo que está confirmado, pero me gustaría más bien invitarte a lo que queda del año. La semana que viene vamos a tener presentándose una obra que se llama Gritan las Mejillas, que trae de regreso a nuestros escenarios a la primera actriz Elba Escobar, y por primera vez en un mismo escenario, se va a presentar en un fin de semana nuestra querida Mimi Lazo con sus tres monólogos, tanto el aplauso va por dentro, se va a presentar el viernes, a mi gordo no me lo quita nadie, el sábado, y el domingo su último monólogo, que se titula Mi Sexta Boda. Así la gente va a poder ver el recorrido de lo que ha sido su carrera con los monólogos. Y viene por ahí, para diciembre, el musical Scrooge, un cuento de Navidad, protagonizado por Henry Soto, el personaje del viejo tacnaño Scrooge, y con un elenco de primeras figuras. Ahí va a estar Javier Vidal, Julie Restifo, Dora Mazzone, Asdrúbal Blanco. Un espectáculo para toda la familia, bueno, un musical maravilloso, con más de 20 actores en escena, con una gran escenografía vestuaria. Tienen que venir a verlos para toda la familia y en Navidad. Bueno, señores, ya ustedes lo escucharon. Vengan al Centro Cultural Chacado, esta programación que está bastante movida. Y, por supuesto, nosotros agradecerles a ustedes también por habernos recibido y por abrirle la puerta siempre al talento nacional. Gracias a ustedes por la promoción. Y ahora vamos a revisar lo que es noticia en materia internacional. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo desde Ecuador. Y es que un enfrentamiento en la penitenciaría del litoral dejó 15 muertos y 14 fallecidos. Un nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del litoral, la cárcel más grande de Ecuador, en Guayaquil, resultó en al menos 15 muertos y 14 heridos. El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad informó que las autoridades, incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas, tienen control absoluto del centro penitenciario tras un operativo de requisa. Mientras el SNAI reporta 15 fallecidos, la Fiscalía General ha confirmado 9 muertes y 14 heridos. La penitenciaría ha sido escenario de violencia en años anteriores en medio de una creciente ola de criminalidad en el país. Este incidente ocurre mientras se preparan los operativos de seguridad para la cumbre iberoamericana en Cuenca. Desde enero, las cárceles están bajo control militar debido a la declaración de un conflicto armado contra grupos criminales. Y ahora de Ecuador nos vamos a ir hasta los Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump anuncia nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció que Elon Musk y Vai Ramaskwani dirigirán el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Este departamento se enfocará en recortar el gasto público y reformar la burocracia federal. Trump afirmó que su objetivo es desmantelar la burocracia gubernamental y reducir regulaciones excesivas. El nombre del departamento hace referencia a la criptomoneda Dogecoin en la que Musk ha tenido un papel destacado. Además, Trump nombró a Pete Hessen como secretario de Defensa y John Ratcliffe como director de la CIA. Y con esta información nosotros finalizamos nuestro recorrido por el mundo. Ahora vamos a ver lo que es noticia desde la web. Para este miércoles 13 de noviembre nos vamos a ir hasta la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, quien estima para el día de hoy nubosidad parcial con cielo poco nublado durante la mañana y en la mayor parte del país, exceptuando áreas del sur de Bolívar y Amazonas, del Tamacuro, norte de Monagas, este de Sucre, La Guaira, Miranda, partes del Distrito Capital, norte de Aragua y Carabobo, Falcón, norte de Lara, Táchira, Mérida y Zulia, donde se espera formación de nubosidad con precipitaciones variables a partir del mediodía. Se prevé un incremento en la cobertura nubosa en la mayor parte del país, resaltando células convectivas, generadoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzuategui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón. Así que señores, para el día de hoy, como estos días, el INAMED ha pronosticado lluvias, así que si ustedes van a salir en horas de la tarde, tomen sus previsiones. Con esto, nosotros finalizamos nuestro recorrido por la web. Ahora, vamos a ver lo que es noticia en materia deportiva. Ya nuestra compañera Beatriz Rodríguez está lista. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Kelvin. Por aquí les habla Beatriz Rodríguez. Y como de costumbre, les voy a hacer un recorrido en lo que es noticia en el mundo del deporte. Y comenzamos contándoles que ayer se llevó a cabo el clásico del fútbol venezolano, el Deportivo Táchira versus el Caracas Fútbol Club, con motivo de la clausura de la Liga Fútbol 2024, encuentro que se vio empañado debido a los disturbios ocurridos en el estadio. Y el equipo de Aerovisual TV estuvo presente y les llevamos todos los detalles a continuación. El encuentro inició a las seis y media de la tarde, desde el Estadio Universitario de la UCB. A los tres minutos de iniciar el partido, el Táchira puso el marcador a su favor por parte de Yaniel Hernández. Y al minuto ocho, Carlos Sosa anotó el segundo gol. Para el segundo tiempo del partido, con un doblete de Gleiker Mendoza, puso el marcador 4 a 0. Y a solo 15 minutos de finalizar el partido, los aficionados del Caracas ingresaron al campo de juego de forma violenta, para ir en contra y agredir a los jugadores de su propio equipo, el Caracas, situación que generó zozobra y angustia entre los jugadores y el público presente. Lo que hizo que el partido se suspendiera antes del tiempo reglamentario. Entre tanto, los jugadores del Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club, fueron resguardados en sus camerinos respectivamente, mientras que los hinchas rojos permanecían dentro del campo de fútbol, cometiendo actos de delincuencia, como ruptura de los asientos de las gradas, ruptura del bar, pantallas del campo, entre otros. Posteriormente, se dirigieron hacia la barra del Deportivo Táchira, ubicado al norte del estadio, y los aficionados tuvieron que desalojar el recinto de manera rápida, para no ser agredidos por los fanáticos del Caracas. Y pese a que el clásico no culminó de la mejor manera, esto no pudo empañar la victoria del Deportivo Táchira, equipo que se ha mantenido invicto y en el primer lugar de la Liga Fútbol, y clasificado para Copa Libertadores, situación contraria al equipo del Caracas, que ya estaba eliminado de la competición. Por su parte, la Federación Venezolana de Fútbol y la Liga Fútbe emitieron un comunicado indicando que condenan este tipo de acciones y comportamientos, e informaron que realizarán las investigaciones pertinentes ante la situación ocurrida anoche. Y por mi parte, les comento que yo estuve ayer presente en el estadio, y realmente se vivieron momentos de detención durante estos sucesos, y hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad, para que garanticen la seguridad tanto de los jugadores, aficionados y la integridad del espectáculo. Hablo para ustedes Beatriz Rodríguez, y pueden seguirme por mis redes sociales como fe.rodríguezfoto. Ahora vamos a conocer lo que es noticia en el mundo del espectáculo con mi compañero Kelvis. El día de hoy nos acompaña una venezolana que está triunfando en el exterior, y que bueno, ha dejado el nombre de nuestro país bien en alto. Bienvenida a Aerovisual TV, Mia Queen. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Felices que estamos nosotros, es que nos esté acompañando. Y bueno, yo creo que vamos a entrar en materia. Quisiera, por favor, que nos comentaras cómo nace este trabajo de Déjame en Paz, porque debo decir que Déjame en Paz es el promocional que Mia Queen nos está presentando el día de hoy. Entiendo pues que hubo un par allí por la pandemia, pero que nuevamente decidiste llegar al corazón y al oído de todos los venezolanos, y bueno, y hasta donde llegue tu música. Muchísimas gracias. Mira, sí, este es mi nuevo sencillo promocional, luego de casi tres años sin haber estado en la palestra musical. En ese tiempo también me lo tomé como para reinventarme. Sabes que vengo del género urbano. Y ahorita estamos con Merengue Mambo, que es este sencillo promocional al cual acabamos de hacer un trabajo magnífico con un equipo excelente. Y me siento súper feliz, cómoda, por cierto, en el género. Sentía que siento que no sé, que hacía como falta algo, ese toque más latino en la música. Y por eso pues quise reinventarme con este género que nunca jamás pasará de moda. Y ahorita el Merengue Urbano está nuevamente bien posicionado a la palestra. Ya tenemos el video disponible, el cual hoy... Así es. Cuéntame sobre el video, cuéntame sobre la producción, por favor. Hoy estamos ya, tenemos 13 días de estreno y ya hoy estamos sobre los 200.000 views de reproducción en YouTube. Esto fue un gran trabajo que lo hizo mi querido Mardeni. Miguel Mardeni es el productor de este video, un señor con muchísima experiencia audiovisual. ¿Cómo fue la locación? ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo la pensaron? ¿Cómo la estudiaron? Porque además meter o combinar una producción del género del Merengue no es como quizás hacer algo embalada o hacer algo de otro género. Hay que buscar locaciones que vayan acorde al video. Es totalmente diferente a lo que ya he venido haciendo, pero de verdad que me lo estoy disfrutando muchísimo. La locación fue acá en Caracas, un teatro muy conocido acá en Caracas. Fueron 24 horas de rodaje desde bien temprano. Allí pueden observar en el video una banda espectacular que fueron encargados de llenar el espacio con un grupo de bailarines espectaculares. Es un gran equipo de trabajo. Y bueno, Miguel Mardeni, pues que se le ingenia siempre. De verdad que le quedó maravilloso este trabajo audiovisual. Mira, ya queda escaso un mes para que se acabe el año 2024. Sin embargo, quisiéramos saber si tienes próximas presentaciones estos días o que se viene para el año 2025. ¿Alguna colaboración? ¿Algún remix de Déjame en Paz? Bueno, cuéntanos todo, por favor. Mira, ahorita estamos comenzando la gira de medios, el tour de medios con Déjame en Paz. Vamos a defender el tema, llevarlo pues a todas las televisoras, a todos los medios de comunicación. Por cierto, también quiero decirles que estamos bien posicionados en Monitor Latino, en Record Report. Se está escuchando muchísimo en las emisoras y yo quiero agradecer también aprovechando este espacio a todas las personitas que están allí apoyando este nuevo sencillo promocional y también a mi equipo de trabajo. Y se vienen muchísimas sorpresas. Ya se viene también, estamos preparando el nuevo lanzamiento luego de Déjame en Paz, de otro merengue urbano, pero ya es uno de los temas que ya he grabado anteriormente. O sea, bien que no es ese género, pues ya meterte de lleno. Ay, ya estamos de lleno. O sea que ahorita en diciembre en todas las casas de Venezuela va a sonar Déjame en Paz. Déjame en Paz. Tú colocas la radio, 31 de diciembre, 12 de la noche y vas a colocar Déjame en Paz. Y a bailarlo bien sabroso porque está divino. Mira, cuéntanos qué hiciste durante esta pausa. ¿Qué hiciste? ¿Te dedicaste a pensar? ¿Te dedicaste a decir, mira, qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero producir? Sí, mira, aparte de muchas cosas, me dediqué también a mi crecimiento personal, mi crecimiento como mujer, mi crecimiento profesional. Vengo de hacer esta pausa porque, bueno, tuve un momento que pasé un poco difícil en cuanto a familiarmente, digamos, ¿no? Pero también aproveché como para salir con algo nuevo, como lo dije hace rato, reinventarme con algo nuevo. Quería como demostrar, pues, que no solamente estamos para enfocarnos en una sola cosa, sino que podemos ser versátiles. Y esto lo estoy demostrando a través de este nuevo género que grabé, que es merengue urbano, perdón, merengue mambo. Y, bueno, aproveché este tiempo y me siento más fortalecida, me siento más madura musicalmente para respaldar este género que es bastante fuerte. ¿Qué le dirías a esa mía de hace unos años atrás a la mía de hoy en día, por ejemplo? Wow, has crecido. O sea, vamos adelante, hemos crecido, vamos a seguir triunfando. Has crecido, has crecido. Las redes sociales, mía, para que la gente te pueda escuchar, pueda ver todo lo que estás haciendo, puedas saber y conocer, y además puedan ver este trabajo de Déjame en Paz. Claro que sí, mis amores. Bueno, me pueden seguir como Mia Queen Music en todas las redes sociales, en TikTok, también en mi canal de YouTube, Mia Queen Music, para que disfruten este trabajo que hicimos para todos ustedes, para todos mis venezolanos, apoyen a su talento y los quiero muchísimo. Ahí me consiguen también como Mia Queen Music. Mira, yo sé que acá en el estudio hace bastante frío, ¿verdad? Pero no podemos irnos sin que nos cantes un poquito de Déjame en Paz y Acapella, un poquitico nada más. Ah, no, bueno, pero por supuesto. Y ya no vuelvas más a mí, vete muy lejos, por favor. No te das cuenta que esta historia entre tú y yo terminó. Y no te extrañes que muy pronto me vias en brazos de otro amor. Déjame sola, ya no pidas más perdón. ¡Bravo, bravo! Gracias, Mia Queen, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro segmento de espectáculos de Aeronoticias. Estamos felices de que nos hayas acompañando y te auguramos todo el éxito a Déjame en Paz. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Los quiero muchísimo por el recibimiento, por la invitación. Y bueno, nos vemos pronto, Venezuela. Así es, señores. Y con esta excelente entrevista, nosotros ponemos punto y final a nuestra emisión del noticiero del día de hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2024. Un placer para este servidor, Keluisa Mora, junto a Mia Queen, haberles acompañado en nombre de todo el equipo técnico, periodístico y de producción. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Aerovisual BNZLA, nuestro canal de YouTube, Aerovisual TV, mi cuenta, arroba KelvisJZ. Además, saludarle a toda la gente del Estado Huarico, porque nos vemos todos los días en señal abierta en el Estado Huarico a través de Tele Huarico. Señores, gracias por habernos acompañado y que tengan un exitoso miércoles.